Como parte de la reparación a las víctimas de la violencia en el corregimiento El Aro de Ituango, en marzo iniciará la construcción de la vía de acceso. Se busca cumplir con una deuda histórica con esta comunidad. La construcción de la vía está planeada en dos etapas. La primera comienza el 15 de marzo. Ya la consecución del recurso está listo para arrancar con la construcción de la carretera. Con la primera fase que vamos a arrancar va a ser la construcción de la vía industrial a cargo de EPM de Ituango de 2.9 de esa vía. En la segunda fase se construirán a los 5.2 kilómetros restantes como vía terciaria. Nos permita llegar con otra oferta institucional que no de otra manera se había podido llegar como la adecuación de casetas comunales, la adecuación de las viviendas que todavía siguen esperando también ser mejoradas. La vía da mucha importancia porque después de tener la vía yo creo que ya no habrían estas excusas de decir no es que en el Aro no hacemos un mejoramiento de vivienda porque es muy difícil la entrada del material. La vía abre el transporte y con él las oportunidades de trabajo, acceso a la salud y educación. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.